¡Ahhh! 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 ¡Yeeeeee! ¡Ahhh! ¡Ja ja ja! ¡Mamá! ¡Ahí me encanta esto! ¡Está rico! ¡Ay! Perdón, que animal. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh La fuerza es, dominar la bola, no va a medirlo porque esto es una bolita. Sí. Es que tienes que... Papi, así es el juego. Tienes que cogerlo. Yo puedo ayudarlo también porque le da por la pataquera. Tienes tocadito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!